Continuamos con más información. Habitantes del barrio Las Delicias se mostraron un poco inconformes con el cambio del sentido vial en ese sector de la Villa de Céspedes. Los cambios de sentido vial, especialmente sobre la carrera 26 en inmediaciones del barrio Las Delicias, han generado cierto malestar entre los residentes del sector. Estas gestiones o esto es lo que he venido yo haciendo es de la misma comunidad, del cambio de vía. Gracias a Dios, muchas gracias al secretario de movilidad, que hizo esto por evitar tanto accidente aquí en el barrio. De conformidad, sí, el cambio es duro, el cambio no es para todos, porque lo que es el comercio, ellos dicen, ya llevamos dos días y que se están pegando las ventas. Entonces yo les digo que es mejor esperar a ver cómo, ellos quieren el cambio, no todos, ¿no? Este tramo vial del barrio Las Delicias es un sector comercial y ahora solicitan que se estudie la forma de modificar el nuevo sentido vial. Donde ellos hagan ese cambio, ¿cómo se vería aquí? La ruta de los buses no puede ser por la 25 porque había mucho, mucho, mucho trancón. Entonces nos quedaría la 27, la vía Río Frío y allá no harían nada los buses. El líder comunal expresó que adelanta las cuestiones para tramitar esta nueva solicitud de su comunidad. Sí, vamos a hacer todo lo posible para hacer un documento y comentarles a ver si se puede. Porque yo ya había hablado con el secretario de movilidad y él me comentó que este estudio estaba hace mucho rato, costó 45 millones el estudio de campo que estaban haciendo. Esto no lo puede hacer el panadero ni el tendero, no, ellos mismos se entregaron a hacer ese estudio. El cambio de sentido vial en la carrera 26 se da tras los constantes accidentes de tránsito en el sector, tal como los evidenció el líder comunal en su archivo general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!